Dimos le pala, en una situación que me sentí desesperado, acorralado, en un callejón sin cobertura, sin salida, 100 policías, versulo 0880, por lo menos a lo de amarillo le dimos, no queríamos darle, ellos fueron quienes nos provocaron, porque tenían a nuestro compañero, el moreno americano de Washington DC, empaquetado, y no querían dejarnos recoger del suelo, o nos querían encañonar, Y hay un dicho que dice, el hueso, mire el otro, el otro le salvó, eran dos, lo gracioso que el pana que estaba con él dio su 30-30 al ver ese problema XD Hablando de él Y dónde era que estaba ese hombre, dónde era que estaba ese hombre, traicionó al amigo Lo dejó solo Hablando del rey de Roma No, 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 pero luego yo me río como nunca Le digo yo, gente, al pana, bro, si tú no me conoces, vítate un problema, dame aquí, ahí mismo, encañonado, yo estoy libre y él está preso El amigo fue el delincón, ¿él se metió por ese callejón o qué fue? Porque él salió de por allá atrás, se montó en su guagua Mola vida El así tonto hoy, no se no, se despertó hoy un poco bruto Merlina no desayunó ni se no, tampoco, está un poquito más bruta El chavo y resolvió, pero se desangró El moreno El moreno Ni se diga, se le olvidó comer Si a él no se le olvida comer, no pasa nada de esto Yo hoy amanecí como medio manco No pegué Debil han venido a esos dos policías Lo amarillito Parece que siembran yuca en el conuco allá Pues no salen de ahí, no nos dejan ejecutar la misión Porque váyanse, déjenos robar a la vuelta Y después ustedes nos llegan y nos caen en la base Y nos sacan a plomo como ustedes quieran Pero tienen una siembra de yuca Ahí En la base Que está bien porque es su base Pero tienen una siembra de yuca y no salen de ahí Déjenos ser felices Solo queremos ser felices, nada más Trabajar Robar el barrio, no es nada del otro mundo Nada del otro mundo Ustedes pueden compartir El ser humano está diseñado para compartir Para dar hasta lo que no tiene ¿Por qué no nos pueden dar un poco de lo que ustedes tienen en ese barrio? Porque un poco que queremos Nada más le vamos a sacar a nevera el aire, el televisor Si ustedes no cocinan le vamos a sacar la estufa que no la necesitan Lo abanico Si tienen consola de videojuego también nos la íbamos a llevar Pero es un poquito, eso no es nada Los vehículos, bueno Los vehículos no queremos disparate Porque lo que tienen es disparate allá Pero si no le íbamos a llevar la prenda O la ropa Solo eso Más nada Las pistolas Chaleco, antibalas Pero eso y ya Nada más ese chingue yo dije ahí Pero no se dejaron Prefirieron la muerte Antes que unos extraños les roben los material Y si no hubiese sido por la policía Como quiera íbamos a coger los material También Prefirieron Dejarse abatir Pero nada Así es la vida Ya nos quedó un minuto Y vamos a dedicarle ese minuto que queda De silencio A Javibi Que aquí en Twitch no le hemos dedicado un minuto de silencio a Javibi Vamos a dedicarse A Javibi Y Mercury Y Ach melodía Dejarse ¡Qué patét Grope! Y Ach 여러분들 Dejarse Y perchás Y Y Y Y Y Yo escuché a alguien por ahí El hueso Los policías Mira como van Como los ratones Como los ratones Que van Pero ya vayase con María Ya Ya había que esperar Que se pase lo segundo Yo Somebody heard me Somebody heard me I'm in the hospital I don't know what happened But I wake up here I feel like My body Gonna explode Like I get Pew 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 Popo El hueso Si yo entendiera Mire Tuviéramos Cien de cien Es que Amanecimos brutos Hoy en verdad Incluyéndome Tú ¿Cómo tú Entendés? Tú te desayunaste Hoy Lléveme ahí mío Que Dios le pague la bola Si tú guardas Por lo menos 200 Yo te llevo No No dividimos el combustible Gata mucho Este no Esto de gas Mi hermano Esto es un 125 Para llenar No no Vamos allá La semana Gas Un Mercedes La olla está haciendo vaina No mi hermano Hicimos inversión Papá ¿Por qué tú sabes Lo que echar Esa gasolina No hay que invertir En verdad Eso es parte del proceso Déjame sacar los míos Pues el mío Yo le voy a poner a este también ¿Pero sacar el qué? A este Le voy a poner gas también Te lo crees Que el cojo Que el cojo No me va a tener que llevar a montar No me puedo liquidar aquí No, pues vamos allá ¿Dónde usted va? Para el colmado ¿Al colmado? ¿De dónde quedáis? Al frente del iglesia ¿Y dónde está el iglesia? Al frente del llavero ¿Dónde está el llavero? No, ¿dónde está el llavero? ¿Usted no lo ve? No Aquí al izquierdo Baja, y ahora Sigue derecho aquí Sigue derecho Aquí derecho Uh, no, but No ve la llave ya Mamá, y derecha Oh, ya Es el llavero Ah, para el llavero Ok, está todo Sí El llavero me brega La llave de la casa Ese tigre duro Te lo recomiendo Dele para allá Yo crucé ahí Que no se ha hecho El tren El colmado está en este esquina No, but Yo te sabe Oh, ya Ya usted sabe, rombo Monta, monta Yo me desperté En el hospital también Es el latín Que no, pero lo van a ligar Iba a sacar la pitola Para darle un tiro A la cámara Pero se me olvidó Aparecí sin pitola Ni nada En el hospital Parece que me atracan Dale, gracias a Dios Y tiro un brinco Aleluya Y desayuna ¿Te desayuno? ¿Y se no? ¿También? No parece También está bruto hoy ¿Puedo hacer hoy? Nada más Yo creo que él no durmió bien ¿Qué es lo que Ángel? ¿Cómo tú estás? Y ñuco ni se diga Y Merlina Ay, 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 ay Yo ni nada A los 0880 No sé qué le pasa hoy En verdad Están como extraños Ahí va los polis Dándole persecución A un pobre motor Déjame buscar una pitola Yo en mi departamento Yo tengo una y una glo Ahí Casi Chocolopoli Oíste Casi, casi Chocolopoli Voy para el depa Busco un armamento Estoy desarmado Yo lo puedo en la casa Les voy a ser sincero En verdad Yo siento que no estamos manejando mal No sé qué Cuáles son nuestros fallos Pero No sé Como que estamos débiles En alguna área Y creo que El intelecto Creo que nos falta IQ ¿Pero a quién es? A nosotros A todito No falta IQ Tú ves, mira Mira, a ti te falta IQ Porque Como que Tú te encherchas Y tú estás hablando en serio Oye, a lo otro A ti es que te falta IQ De verdad Piti Viniste bruto hoy Hoy tú estás bruto hoy Tenemos que coger clases Voy a contratar Un entrenador de esos Del que entrenó Al de la casa de papel El profesor Un profesor Para que nos guíe La vuelta Porque no están saliendo mal Con paciencia Con que hay que hacerlo Con paciencia Y despacio Normalita Sí Ok Con paciencia Está bien Vamos a trabajar Con paciencia Entonces No tengo tambor Loco Cargador Ahí está ¿Nada? Vamos a angabala Vamos a angabala Nos fuimos de aquí Topado ¿Tú estás por ahí? ¿Cómo se llama? Lidia Ese carro es suyo Comení Un ciclo ¿O qué? Yo se la bendiga Lidia Amén Amén Gracias Oh oh Pero está cerrado Lo vehículo No abre Nos fuimos Ahora sí La casa Dicen Sí Vamos a ver la casa Vamos a ver Vamos a verla Y vamos a analizarla A ver si en vez de esa casa Nos conviene Porque si no No conviene Hay otra opción Por ejemplo Miren aquí Ay Ah pero un avión Esto Un carro ¿Por qué yo creo que no salí En el top De TV Top Yo no salí bro Porque ese Ese bot A ustedes entiendan La gente de TV Top Son Una persona así como yo Me creo una página Creo un bot Que saque la información De ciertos canales Específicos Cuando hacen directo Porque obviamente Yo no voy a sacar la información De tú el que hace stream De tú el mundazo No Imposible Porque serían demasiado datos Para ese bot manejar Ellos seleccionan Persona específica Canal específico Para sacar los datos Y como yo normalmente No hago directo en YouTube No estaba seleccionado Pero ya ellos están al tanto Imagino que me seleccionaron Y para un próximo directo Ya hay marca Por eso fue lo que sucedió Prácticamente ¿Cómo está? ¿Me pueden venir a buscar Aquí a comisaría? ¿Cómo a comisaría, maestro? Claro Ustedes son Claro A mí me recogieron Media Resistencia Médica Y me procesaron Normal Chris London Con su primera ficha Lo fichan, maestro, bobo Bobo, pero bobo esto Hacia la vida ¿Y por qué de procesar? Claro Porque yo estaba En el momento exacto En el lugar equivocado ¿En qué lugar tú estabas? En el momento exacto En el lugar equivocado ¿En qué lugar tú estabas? ¿En qué lugar? Yo estaba Chaví Agarrón Me cargó Me llevó hasta el carro Y de ahí me cogieron ¿Cómo? No se puede entrar, gente La casa está trancada A cerrar Pero miren Gracias por ignorar El mensaje, maestro Cara triste ¿Cómo así, bro? ¿Qué fue que tú mandaste? Recuerden que estamos en rol, gente Cuando ustedes mandan un mensaje Yo estando en rol Los polios deben esperar Que termine el rol Eso fue lo que tú dijiste, bro Ah, no, déjame ver Oh, un saludo para Fernando Villarreal Un saludo para ti, bro Espero que te sientas bien Igual es que mientras estamos en rol Y me mandan un mensaje Hay poca probabilidad De que yo lo vea El hueso El hueso está muy duro Con verdad Mira, un segundo nivel allá Y arriba la casa O sea, que tú vivirías arriba Y aquí el taller Ropa Si me va a quitar esta ropa Me va a quitar esta ropa Y ahí tú puedes tunear Pondríamos un dyno de este lado Para probar los carros Y aquí trabajaríamos En toda esta área ya Aquí, aquí GG Está duro, loco ¿Sí o qué? Está GG eso Eso está GG Yo aparecí sin pitola También en el hospital A ustedes por lo menos Lo procesan A mí yo creo que me avalían La otra opción Gente, está cerca Mírenla aquí Este Se puede remodelar Creo que hay un mapeado De ese taller Así mismo chiquito De ese mismo Hay un mapeado Llama al gobierno Para que lo ayude Guapo No, el gobierno Lo que pasa es que Eso tiene que ser Algún tipo de seguridad Algún candado Tiene que tener dueño Esa casa seguro O si no tiene El gobierno La tiene que tener cerrada Para que nadie entre Porque ahorita viene uno Y se mete Y dice que vive ahí Pero podemos abrir Tique para comprarla Abrimos el tique para comprarla A ver qué es lo que es Pimpetiga la casa Mejor la otra Sí, la otra Sí Mejor vamos Vamos a investigar Para comprar la otra Y ya es ready Vamos al taller De un pronto ¿Cuál es el taller Que está metiendo mano Ahora duro? Vamos para allá Vamos a hacerle Un par de vainas Un carrito que compré Oh, pero yo le podría Apretar Sí A un 20% De interés ¿Dónde está el taller? Ah, ya me acordé No, no, mentira Yo le apreto Para que le haga Por lo menos el full tuning Usted sabe Por lo menos Para el full tuning Yo le puedo apretar Pero más de ahí ¿Qué es lo que es? Ah, es usted No, yo Para que está Lo que es Ese es el suyo ¿Usted quiere tunear? No, no Es el lambo Vamos, vamos ¿Por dónde Que es la vaina? Es por aquel lado Por aquí Que te dé el trabajo No, gente No podemos Pues dile así Yo voy a abrir los míos Yo voy a abrir los míos Yo no le voy a pedir trabajo Pues no voy a durar mucho Como quiera ¿Y por dónde que es la vaina? Yo te he perdido Ya, creo que ya Ya llegué Ya llegué Oh no No llegué nada Más para abajo De la vaina De la vaina Pero por atrás O por adelante Sí, atrás Sí, afuera De otro Ah, que ahora te le echa Miendo ¿Y dónde que la mierda está? Yo lo voy a salir a buscar Yo lo voy a salir a buscar Espérenme ahí En frente del azulero Ya, es por aquí Ya, por el otro lado Ya Ahora sí llegué Ya No, Maruco No sale nada La pan para Malta Gama Que ha llegado a este taller Mira, mira Mira, mira Como que este taller Oje Busqué el caras de 0,3 Azul el taller Si Cuidado Pero no se atraviese Ese carro está atravesado En ese disparate Me lo va a romper ahí Cuidado No, pega ahí Aquí sí Tú ves Claro Un saludito para Diverson De parte de Javi Espero que te sientas bien, bro ¿Qué ustedes hicieron El fin de semana, gente? Yo lo que quiero es pieza Póngelo un B8 Esta vaina, eh De una vez Un B8 Súper cargado El B8 Más potente Nada Dormí ¿Cómo que nada? ¿Cómo que dormí? Ustedes no van al gym No hacen nada No salen No bailan No corren No Nada No juegan más que bol Y eso también ¿Tú qué has probado Los dos B8? ¿Cuál es el B8? Todo eso que ha robado A la millón Bobo ¿El MUSE es más potente? Creo yo ¿Cuál? El MUSE B8 ¿Y cuál le va a meter el ambos? ¿Cuál le va a meter el ambos? Un B10 ¿Cuánto le cuesta? Mándame 80 por él Ahí está No hay cuánto Y aunque haya cuánto No salgo En serio Es el motivo El dinero Yo debería hacer una temática De agarrar semanal Bueno, semanal no Una vez al mes Cinco seguidores de mi chai Regalarle un fin de semana Para el cine Para todos los lados Para darle todo ¿Cuándo le pase el pase? A Heavy ¿Eso verdad lo hacemos? Debería yo Y a los que están solteros Le ponemos una chori Para que lo acompañen No, ay Creo que ustedes creen Que yo hago un milagro No, milagro no Yo les puedo regalar El fin de semana Pero ya ahí Eso se me sale de la mano Abusadores Criminales Jeje Jeje Bandidos Y bandidas A las que pensaban Que le íbamos a poner un tigre No Cámbiale, cámbiale, cámbiale Ese vehículo Y los chotos tunean No, me están cayendo atrás Muchachones ¿Quién te está cayendo atrás? Ese está en Un carro verde Un carro verde Dale, tráelo para el taller Para acá Es el segundo El primero El cazapantasma Aquí, lo que usted dice Casa fantasma Aquí, cazamos de todo Hey Un R33 32, ese es 32 No, ese no es 32 Maestro No, caballero Ese no es un 32 De carro Yo sé Pero si tú no te acuerdas Te mato yo A usted lo engañan Entonces A usted lo engañan El 32 Tiene el culito Más cuadrado Y las luces Son diferentes Y no es tan largo Un 33 Pero tal Taga Mami Dios se lo bendiga El hueso Qué lindo suena Pero los VIP No lo puedes volar Caballero No le voy a instalar Maestro Discúlpeme Me va a excusar Pero podía retirarse La máscara Por favor Ah, sí No, no El que usted tiene que Cusarme a mí Perdón Eso es la costumbre Como yo tenía gripe Y venimos de pospandemia No, no, no No preocupes Maestro Dejele de Ay, mi madre Saludos Saludos Un 32 Un 33 Estamos por aquí Estamos por aquí Tuvo un problema Bárbaro Maestro Pero hay una cancha aquí ¿Qué es lo que? ¿A qué usted siente el cambio Ese carro? Deberíamos cambiarle la bujía Estoy aquí en el hospital Sí, cámbiale la bujía Y el aceite Y métele Sí, sin mal, cabrón Tiene el B8 ya Ponle unos frenos Vuelta gama también Ponle ¿Esto está allí el de acerrado? Déjame ver A ver si me traen agua, loco ¿Qué es lo que es, bro? ¿Cómo puedo dar un cine de comida? ¿Cómo? Gracias, mi madre Tengo un hambre, loco Dime el número Ay, Dios mío 033 033 Anda ahí Digo, bueno Digo, bueno Gracias, mi Dios me lo cuide Amén Amén Mandé a que me ¿Cómo fue? 12.500 12.500 A ponerle todo Turbo, ese carro no es turbo, gente Ese carro es aspirado Recuerden ¿Es el carro suyo? Sí, es de mío ¿Cuánto se mete ese carrito? Él tira No sé, casi 300 Le puse un motor Ahora vamos a ver cómo va ¿Cuál motor te le puso? Un V8 Él tiene un V8 Pero le puse uno forjado Uno más heavy Él trae un V8 de fábrica Le puse otro más duro Un botaduro, ¿verdad? Sí ¿Usted quiere darle una topadita con el R33? Vamos para el puente a ver qué es lo que es Uye, Uye, el 33 Le van a poner unos frenos ahora Para no matarme Vico un 2JZ De ponérselo Usted se lo puede poner, el bobo Usted va a hacer un transforme Con ese Lleva un V8 ¿A qué caja yo le puedo poner un 2JZ? ¿2JZ? Usted lo puede poner a un A un Supra O puede poner a un R33 Un R34 Aunque en verdad un RB26 ¿Qué lleva ese? Usted lo puede poner Yo evito Civi Que le adaptan 2JZ Claro, Civi Evito Un Audi no le cabe, en verdad Un Audi Entonces lo podría poner Dependiendo del Audi Y el año Un Audi Evito de unos cursos en la policía Blanco Ah, no Es una vaina alta gama Lleva un V8, ¿eh? Si usted se sacó un 2JZ Fue en el bono ¿Usted lo puede vender? Sí, pero más fue que Lo recorre de ella Venda, se lo vende A solo uno de la gente Sí, voy a ver Que algo con Maruco Porque me lo cango Está todo Está todo a verse con él Dime Crisol Ay, mi madre me llama En mi carro ¿Dónde te queda tu tallero, Maruco? ¿Dónde te queda tu tallero, Maruco? ¿Dónde te queda tu tallero, Maruco? ¿Tero 33? ¿Tú le vas a poner goma? Goma Déjalo así por ahora El hueso es sopitonea Ay, qué verdad Que tu codo tuyo Te respira chatarra ¿Ya le metió todo? ¿Ya bien, ven en? Sí ¿Sí? Sopitonea Déjame probarlo Espera Díganse en un retalante Díganse en un retalante Tienes que comprar Esos habitadores Que tiramos Vamos a probar Ay Sí, va a haber que ponerle goma Va a haber que ponerle goma Así tarde o temprano Este carro Sí, está corriendo heavy, gente Porque él tiraba 300 Era En el puente Y ahí se mete casi a 300 Lo aceleramos aquí Ojalá que el tren No venga cruzando Bobo 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 Se puso clean En esta vuelta Se puso clean En el carro Bobo Ahí, ahí Lo chocamos Salió mal Pero estamos bien Y este tren atravesado aquí Oh, ya, ya se movió Ya Ya se movió Adivinen Fuap rango Gracias por ese azul, bro Ey, está agresivo este carro Este carro quiere despegar a Talvia En verdad No, no está burlado Volvemos para el taller A decirle que le pongan una gomita Y ahí culminamos Con una gomita Ok Si venimos por aquí Nos metemos por esta calle Llegamos al taller Ready Píntalo, en verdad Vamos allá Repáramelo Pónmele goma Y pónmelo un colorcito Rosadito suave Rosadito suave Limoncillo Un colorcito limoncillo Que le ponga Un rosadito suave Que le va a quedar heavy Señorita Señorita Hamburguesa Hamburguesa Mi patrón Hamburguesa Ah, ¿cómo son? A 550 La semana Dame 5 hamburguesas ¿Saben? No quiere 5 hamburguesas ¿Saben? 5 combo Usted quiere mi rey Combo no Hamburguesa Nada más Eso es gold Yo soy una mujer Que está saliendo A 200 La voy a poner la hamburguesa Si usted quiere 5 Sería mi peso Pásame lo de la goma Me gustó mi rey Compralo Pásamela Venga, pásamela Aleluya Ya me vienen a buscar el agua Lo que estaba seco Ahí va ¿Cuántos son los de la goma? 10 Por los rojos Si no marito Si no marito Si no marito Me rey Maestro Ahora le digo El 1.25 Ahí está ¿Cuánto es eso entonces? ¿Cuánto es eso? Cuidado si usted le pasó Los 10 ¿No te llegan a ti los 10? 10 a mi Me llaman mi rey aquí Pues dale Dale Devuélvele a ella entonces Y dime cuánto es lo tuyo 2.000 1.000 pesos 1.000 son los míos 1.000 Ah, 1.000 Espérate que me Ahí te puse una moña Ya que me pongas la vuelta heavy El carrito para que no vayamos Mátalo a quien que mate Ah, porque usted es tan agresivo ¿A quién que mate? Ey La Siri como que está floja de carrera Hay que organizar carrera ya Vamos a hablar con el maluco Para hacer un evento de carrera ¿Dónde tú estás maluco? El hueso Mira el hermano tuyo No, hermano Veis nada Ese hombre es muy feo Para parecer easy a mí El hueso Dime ¿Cómo así, hermano? Maluco Quería hablar contigo Voy, voy Dejame tener una gente No, no, espere Usted va a hablar ahí con él Cuando él me arregle a mí Pocholo Maluco Cuando él me arregle Usted se lo puede llevar Yo estoy viendo que la Siri Hay un par de gente Que tienen carro de alta gama Más menos tú Usted está bien Yo lo que estoy es pobre Habla mismo Vamos A organizar Una carrerita Atrocinar por el taller Pasé la mañana Pero yo lo topo Este vehículo Una carrerita Que todo el mundo meta Que todo el mundo meta ¿Cómo que no, hermano? Diez mil a la balona Y el ganador se lleva Tota, Jevi Pero esto tiene Se haití Diez mil, diez mil Que meta todo el mundo Diez mil Se puede correr a pata Dique a pata Hacemos esa carrera mañana, gente Porque no tengo carro Quiero correr con los pies Alguna categoría No, pero tú lo que eres atleta Vete para allá Para el olímpico A correr Vamos a hacer En bicicleta Este es un taller Aquí se jode con carro Yo tengo vehículo Yo tengo uno ¿Cuál? ¿Tú tienes corre más Que el mío? Venga, venga, venga Venga Vamos a ver lo que tiene El malucón Yo necesito un japonés En verdad Hay que mangase un japonés Hay un galaje aquí Aquí tú lo sacas Lo vehículo ¿Cuál tú tienes? Déjame No, está en el barrio Para la Yo lo vi En un eclipse En un eclipse En un eclipse En un eclipse Yo lo vi En un eclipse Ahí Y la macate ¿Qué pasó? Ese ocho mío Está nuevo ¿Tú sabes cuál Cual es el pila? En lo que tiene Merini Eso tiene ¿Cuáles son esos? ¿Cuáles son? El poche Eso es Un pochecito Ajá ¿Un GT3? Pero eso Eso corre pila Pero eso no dobla Eso patina ¿Un qué? Ah, pero pregúntale al vanca El Terrenator Le llamo al que yo tengo Y este ÑM Está lindo Está lindo Es ÑM ¿Quién? Él quiere correr Con un par de pares ¿Cuál es el que quiere correr? Yo no te paga ¿Muestro está el dueño del C8? Sí ¿Quién quiere correr con un par de pares? Ah, no Pues nosotros estamos Prando una carrera Digamos que Pero en el puente Yo te lo pago ¿Con cuánto? Ese color rosado Eso es lo que estamos viendo Pero necesitamos saber Cuánto que van a correr primero Más suave Bueno, está bien Déjalo así Déjalo así Está bien Lo voy a dejar hasta mañana Con ese color Está bien Déjalo ahí El pantero roso Lo voy a llamar a este Vámonos Lo dejé ahí hasta mañana Gente Rosadito Bonito Coquete Vámonos Venga Con 25.000 Vamos a hacerlo Vamos a aportar 25 Para perder temprano Vamos a meter 25.000 Temprano En una carrerita ¿En qué que la anda? Vámonos ¿Esto tiene garantía? ¿Cuándo? A mí hay que arreglármelo de nuevo ¿No te ha trabajado hoy? ¿No fuimos? Yo que sí Yo que sí Yo que sí Vamos Vamos a darle Vámonos Guárdalo No, ya se le guarda todo automático Pero yo ni toda la tengo La semana Pero este carro suena Estoy hablando Para que ponga la vaina en la calle ¿Y dónde que están ellos? ¿Y dónde que están los tigres? No sé Es uno muchacho Con los que yo Oh Pá, árbol Y esa pámpara Son unos tigres Y yo voy a correr con ellos Pero no los veo No los veo Los panas Tenía que chocarme Y el del Porsche ¿Pá dónde cogió? Cuidado, cuidado Ahí es mi madre ¿Y el pana del Porsche? ¿Dónde que él está? Hombre, ¿Usted está ahí? ¿Para dónde vamos? ¿Se juega ese es un toque? Güey, el dueño del Porsche ¿Dónde que está? ¿Cuál Porsche? De ese ¿Dónde que está el dueño? Pero vámonos, mío El mío está hoy Pero es el auto Que lo estamos esperando Vámonos Y este va de camino ya Güey, saca uno por uno En verdad Voy, 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 voy Vamos allá Vamos a enseñar Las respetas Se pueden hacer una predio En verdad Ah, pero tiene goma Ahora, verdad Yo no lo he probado Con goma Tiene goma Tiene goma Tiene goma Déjame ver Tiene goma Tiene goma el carro Ahora Ahora sí Dobla Clean Y de todo ¿Lo dice en el puente o qué? En el puente Voy a correr con ellos Estamos de camino ya Vamos a potar 25 cada uno Bueno Bueno, en verdad Yo lo veo fuego Yo lo veo fuego Todo eso pana Corriendo conmigo Lo veo fuego Mírame, yo voy Lo estoy dejando botado Jovito No lo veo fuego Fue a los tigres En bacanería No es por nada Vamos a correr Este puente RGB Feamente Ahora, ellos vienen suave Ellos vienen suave Bien, aquí no me falta gasolina Pero está bien Yo estoy por la mitad de gasolina Esa guanta Ey, este carro está lindo La semana Miren cómo se ve aquí Este carro ¿Qué es lo que tiene en el puente? Oh, ya, tato Ok, tato ¿Cómo lo vamos a hacer Mírame, entonces? Espera ¿Y el Porsche? Y no con el Porsche Tú vas a correr No, pero no Yo era con el R34 ¿Dónde está? Entra allí Eso es un R34 Ah, un R33 33 ¿Cuánto es que vamos contigo? Yo voy de una vez 20 mil Lo que tú dijiste Oh, háblate De una vez 20 mil ¿Cuál es el carro tuyo? 20 mil con el Terreneito El Terreneito ¿Cuál es el Terreneito? Este de aquí Ay, mi madre El Terreneito Que maquibili Habla, claro Yo lo doy 25 mil 25 mil Entonces Ese contra el C8 No, el mío El 350 Ah, tú vas a correr Con el 350 Pero conmigo no va la vuelta No, pero vamos contigo No, no, dale Día 25 le dimos Día 25 Pero tú vas a correr conmigo Solo primero Vamos a correr de dos en dos De dos en dos No, él y yo Y si es el que gane Después sigue corriendo Ok, yo me voy a poner ya delante Porque es quien gana Para que no haya dudas No, no Pero este puente Tiene esta curva aquí Exactamente Con todo, hasta el final No, pero quédate ahí No vaya, no vaya Quédate ahí Quédense ahí mejor Ven, tú levanta la mano Nosotros decimos Cualga no, no te apures Vamos allá Pare la predia ahí Mío, sería bueno Que tú corres a aquel lado ¿No? No, no, está bien Lo hacemos aquí mismo Lo hacemos aquí mismo Cuando él baje la mano Entonces nos fuimos Se le complicó en verdad Se le complicó A semana El hueso Pero viene cerca No No, güey Viene cerca el pana Y que lo que ¿Qué? ¡Ay! ¿Y qué fue? Son vainas raras ¿Será nitro? El hueso ¿Y cuál nitro es ese mío? No, ¿qué nitro líder? Venga a revisarlo ¿Yo venía a su agua? ¿Tú venías a su agua? No, no Es que fue la inercia De la curva, fue Venga, vamos pa' atrás Vamos pa' atrás En la curva, loco En la bajada, fue ¿Por qué ese carro No corre el maquete? ¿Venga mi cuenta? Ese carro no corre el maquete Fue en la bajada Loco La bajada Él la cogió plantado Así con todo Y yo como que frené Un chin ¿Tú sabes? Sí Mira como la subía Yo me lo llevo Son vainas raras Son vainas raras Me dice loco ¿Ire en la bajada, bro? Es que no No sé si yo gané En verdad Déjame ver ¿Hasta dónde era? ¿Hasta dónde era? Oh, pero dijimos Con tu y curva Sí, con tu y curva Pero era hasta Hasta el final Del puente Con todo Sí, con todo ¿Hasta dónde llegaba? ¿Hasta dónde yo le pasé? Porque yo le pasé al final No, no Pues van a su 25 En verdad Ese carro En la bajada Fue que cogió un pulcho Pero Literalmente Desarrollé En la bajada Fue que vino A coger un pulcho En esa bajada No, ese carro No corre el maquete El mío Fue por la bajada Yo vine con esto Porque no quería abusar Con lo de esta categoría ¿Me entiendes? A ver Usted tiene uno Que corre más Con usted Yo tengo otro Que corre más ¿Cuál? ¿Cuál? Yo tengo un Audi ahí Un RS6 ¿Usted quiere? Vamos a correr de 25 Yo voy a correr Con el Terrenator ¿Con qué? Con el Terrenator Ese yo creo que me gana Ese Terrenator Como que Eso dobla durísimo Ese Pero con ese ¿Qué? Venga Vamos a darle Con ese Vamos a aportar 25 Con el Terrenator Vamos a darle De una vez Sí 25 con ese Con el Terrenator Vamos a ver aquí Si tú no te matas Ay El Huesado Mira esa vaina Cómo corre Ese disparate El Terrenator Ay mi madre Estás loco Me estás subestimando El Terrenator Vamos a darle una Amigo para arriba Con eso A ver Dale Vamos Vamos Y esa desgracia Y esa desgracia Loco Cómo que eso Corre así Eso dobla E plantao Sembrao Dobla eso Habla y yo No hay que ni dirige Ya no hay que ser Y si No hay que ser De Ya no hay que ser Ya es Hablamos el padre El Terrenator Salió a volar No me va a tocar Voy a tener que armar Un JDM No me está gustando La vaina Estoy perdiendo Con este americano Oh Pues toda la que Corrió No le ganaba a nadie En qué En el Lambo El Terrenator La verdad Que este puente Es demasiado largo Mano En este puente Los carros Que son lento en salida Cuando desarrolla El huevo es la curva Y que la gente Se está matando Guap Alivinen Guap Y tiene un Porsche Yo no tengo un Porsche Oh sí No Yo no tengo un Porsche Yo compré el M8 Fue al final Al final Fue el M8 Que yo compré Pero no Para el puente rojo Mándalo a los muchachos Mierda mío Güey Ahí va loco Casi 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 me da Casi casi Si en verdad Pero no ¿Usted está trabajando aquí? Sí, sí Ya no Está todo mío Métame mano Maruco Mándame uno de los mecánicos Aquí con una grúa Arriba del puente rojo Que está allá de 30 yen Yo compré un M8 Fue gente Yo no compré el Porsche Al final Me voy a dormir Gente En el garaje Que está por aquí adelante La mansión ¿Cómo así? Ah, que tunee el M8 Ustedes dicen No, el M8 no conviene Vamos a tener que comprar Un JD Me digan ustedes cuál Un RQ7 Un R34 Una vaina así O un R35 Que tuneemos bien Uno de esos Podemos tunear Pero Maestro Yo y usted Y comprará un Terrenator Cara revolviéndose De la risa Cara revolviéndose Concha Ese Terrenator Está burlado Del sistema En verdad Sale Comprado uno No está clean El barrio El barrio está todo frío Un R35 ¿Verdad? Un R35 Está todo de Chile Se brega el R35 Tranquilo Mi gente Yo ni nada le voy a decir La semana El carro volador Déjame meterme punequina Para plancharme aquí mismo Porque está más que bueno Para plancharme aquí mismo